¿Qué es el curso HTML y CSS? HTML viene a ser como el esqueleto de esta página web. En este curso nosotros vamos a aprender cómo aumentar párrafos, cómo colocar títulos, imágenes y enlaces en una página web. Esto es lo que vamos a ver en este primer módulo. Nosotros en la parte central tenemos nuestro editor con un archivo que se llama test.html y en el cual tenemos nuestro primer código. Definimos el documento, el tipo de documento como HTML y utilizamos el símbolo de mayor que y el menor que como parte de nuestra codificación. Esto es la sintaxis que se utiliza en HTML. Es un lenguaje y el lenguaje tiene sus reglas y estas reglas son las reglas de comunicación, la sintaxis como cualquier otro lenguaje. Entonces en la sintaxis de HTML viene entre símbolo mayor que y menor que. Cuando nosotros presionamos salvar y grabar el código vamos a ver los resultados de nuestro navegador como lo estuviéramos viendo en cualquier otro navegador, en Firefox, en Mozilla, en Internet, en Chrome, en cualquier otro navegador. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta primera página? Vamos a tener el código, el test.html. Tenemos la negrilla con strong. Colocamos cualquier frase. Hola mundo. O cualquier frase que tengamos y cerramos el código. Todos los tags en HTML tienen que abrirse y cerrarse. Existen unos casos especiales que los veremos en el curso que no es necesario abrir y cerrar el tag. Simplemente abrir y colocar los datos. Y luego en nuestra página nos va a aparecer Hola mundo. Grabamos y todo está bien. Nos va a salir que estamos bien y continuamos con la lección. Si es que hay un error nos dará una pista de dónde está el error. ¿Qué es HTML? HTML significa Hypertext Market Language. Hypertext lo que significa es que es un texto entre enlaces. Esto lo que permite es que cuando yo esté en una página web pueda moverme a través de enlaces a nuevas páginas web. Y Markup Language es un lenguaje de programación que lo que hace es que no solo tengamos texto, sino que podamos tener imágenes, tablas, enlaces, listas y muchas otras cosas que den formato a nuestra página web. ¿Qué es lo que hace que nuestras páginas web se vean realmente hermosas? Es el CSS, que significa Cascading Style Sheet. Esto vendría a ser como la carne, como la cobertura, como los músculos del esqueleto. Y es lo que hace que HTML se vea bien. Nosotros en los tres primeros módulos vamos a aprender HTML. Y luego en los tres siguientes módulos aprenderemos CSS. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que...? Ya hemos visto algunas sentencias. Tenemos el tipo de documento. Esto siempre me da en la cabecera de la página web para saber qué tipo de página web estamos utilizando. Aquí ya indicamos que es HTML. Luego va el código HTML. El título. En este caso es el título de la página. No aparece nada en la página porque simplemente el título que vemos aquí en la parte superior, donde aparece nueva pestaña, nos aparecería Hola. Y de esta manera vamos creando los primeros códigos de nuestra página web. Vamos al tercer tema. Como habíamos visto, los tags se colocan entre símbolos de menor que y mayor que. Todo va dentro de estos símbolos. Ya hemos visto algunos tags, por ejemplo, HTML y el cerrado de HTML. Los tags siempre se cierran y se abren en sentido inverso. Es decir, abro un primer tag, luego un segundo tag, escribo cualquier frase, cierro el segundo tag, cierro el primer tag. Es decir, no puedo abrir el primero, abrir el segundo, cerrar el primero. No, siempre van... El último que abrí es el primero en ser cerrado. En este caso, tenemos, hemos puesto ya los tags HTML y cerrado el tag HTML. Sí, podemos escribir cualquier cosa entre los códigos de HTML. Y me va a aparecer ya en la página web. Vamos a ver las cabeceras. Dentro del código HTML, nosotros vamos a tener dos partes definidas. La una es la cabecera, donde está el título, por ejemplo, de la página web y otros datos. Y luego vamos a tener el cuerpo de la página web. En este caso, hemos aumentado la cabecera. Tenemos head como cabecera, título como título, ¿sí? Y podemos escribir el título de mi página, ¿sí? Mi página web. Luego cerramos el head, acordándonos de... Cada tag debe ser abierto y cerrado. Continuamos viendo los párrafos dentro del cuerpo. Hasta ahora ya hemos hecho un gran trabajo. Que es lo que tenemos la página web, el head, tenemos nuestro título. Y luego colocamos el body, que es el cuerpo de la página web. Con P, con el tag P, definimos el párrafo. Escribimos dentro del párrafo. Nosotros vemos que aquí estamos saltando de líneas, pero como forman parte de un solo párrafo, vamos a ver una sola línea. Entonces, escribimos los párrafos y luego cerramos el cuerpo. No se olviden de que debe estar cerrado también el HTML. De esta manera aprendemos cómo ir creando párrafos. Tenemos ahora párrafos y títulos. Nosotros ya estamos progresando. Tenemos nuestra cabecera, nuestro cuerpo. Y vamos a tener el título. El título se lo coloca con H1. Entonces, tenemos el título de la página. Y los títulos que forman parte de los encabezados dentro de la página web. Los títulos, en este caso, hemos puesto solamente título. Y luego el párrafo. Indicando que esto es una prueba. De lo que estamos realizando. Los títulos pueden ser con diferentes características. Entonces, tenemos H1 como título hasta H6. Si hacemos la similitud de una empresa, sería el dueño, el cuerpo directivo, el director, los mandos medios, los asistentes de más bajo nivel y, por último, los trabajadores. Entonces, tenemos diferentes tipos de encabezados de títulos. Y, de acuerdo al título, vamos viendo diferentes párrafos. En este caso, tenemos H1, acá tenemos H3. Un párrafo, perdón. En el título 3, otro párrafo. Una cabecera de 5, un encabezado 5. Y, vamos obteniendo los diferentes tipos de encabezados. Tenemos que acordarnos que, desde H1 hasta H6, nos sirven para encabezados dentro de mi página web. Continuamos trabajando con los encabezados. En este caso, ya estamos, anteriormente colocamos H1, H3. Ahora, vamos a colocar H2, H4, H6 para ver los diferentes tipos de encabezados. Este es el resultado que tenemos de las cabeceras. Y, aquí tenemos los diferentes tags que utilizamos en la codificación. H1, cierro H1, P para el párrafo. H2, cierro H2, P para el párrafo. Y, así a continuación. Todo está dentro del cuerpo. No nos olvidamos de los títulos, de las cabeceras y de la codificación HTML. Hemos llegado ya a la mitad de la lesión. Entonces, hemos visto cuál es la estructura de HTML. Abrimos HTML a través de un navegador. Yo puedo copiar el código y grabarlo en Notepad y luego abrirlo a través de un navegador sin ningún inconveniente. Para que se entienda, los navegadores entenderán que es un documento HTML. Y que el código inicie en HTML, que tiene unas cabeceras, tenemos unos títulos. Y luego tenemos un cuerpo con encabezados, con párrafos. Cerramos el cuerpo, cerramos el código de HTML. Lo que me piden aquí es que vaya colocando títulos, encabezados y párrafos dentro del ejercicio. Una vez que hemos ya creado los títulos, vamos a aprender cómo ingresar enlaces, o lo que se conoce en inglés como hyperlinks. La forma de ingresar un enlace, un hyperlink, es con el tag A. Abrimos el tag A, colocamos la referencia que va a ser nuestra nueva página web, como href, igual. Y colocamos la página web con HTTP, indicando HTTP y la dirección de la página web. Y luego colocamos el texto que nos va a servir como enlace de nuestra página web. Una vez que hemos terminado de colocar el tag A, colocamos el texto y cerramos el tag A simplemente con abrir el signo de menor que, el slash A y cerramos con el mayor que. Entonces en este caso, es la forma de colocar los enlaces. Lo que hemos hecho dentro del ejercicio es colocar la página web del club de computación y si nosotros vemos, cuando nos colocamos sobre club de computación, voy a tener acceso a la página web del club de computación. De esta manera, creamos los enlaces. Continuamos con la siguiente lección. Vamos a aprender cómo aumentar imágenes. Este es uno de los tags especiales, el de imagen, en el cual solo tengo que abrir el tag de imagen, colocar la fuente de la imagen, pero no es necesario cerrar con un tag diferente. Sino que dentro del tag va la fuente donde se encuentra la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el tag imagen, la fuente. En este caso estamos colocando imágenes de internet. Hay que tomar en cuenta los derechos de autor para colocar las imágenes. Tenemos dos ejemplos de dos imágenes diferentes. Y cerramos el tag. Volvemos a abrir la segunda imagen. Y en el sitio web vamos viendo las diferentes imágenes que tenemos. Luego de aumentar las imágenes, podemos también colocar un enlace a una imagen. Para esto lo que vamos a hacer es combinar el tag A de hiperlink o de enlace hacia la imagen. Entonces podemos colocar imágenes que tengan un enlace. En este caso lo que vamos a hacer es abrir el tag A, colocar la referencia. En este caso, voy a colocar el patito con referencia a la página web del colegio. Entonces cierro. Ya tenemos la imagen. Y luego tengo que cerrar el tag A. Si estamos bien, obviamente en la imagen voy a tener el enlace para irme a la página web del colegio. En este caso. Grabamos sin ningún inconveniente. Hemos visto hasta ahora lo que tenemos ya como imágenes, englases. Y vamos a ir creando dentro del cuerpo una imagen. Volvemos a repetir. Tenemos la imagen sin enlace, la imagen del colegio. Y luego tenemos una imagen de Redes de Ecuador. Y el enlace a la página web de Redes de Ecuador. Y por último, tengo Redes de Ecuador en texto y un enlace a la página web de Redes de Ecuador en este caso. Muy bien, con esto hemos terminado este primer tema. En el cual hemos visto los conceptos básicos de la creación de páginas web. Y hemos aprendido cómo crear ya una página web. Ya vamos creando. Esta es mi página web. Mi primera página web. Luego la puedo ir. Vamos a ir creando con más opciones. Simplemente grabamos para terminar el curso. Y hemos terminado este primer módulo. Como tarea. Una vez que terminamos, vamos a ver cuál es nuestro conocimiento. Podemos completar una prueba si es que tenemos registro. Si no, simplemente salimos de la página. Bien, ustedes dentro de esta semana deben completar el ejercicio que viene asociado al módulo 1. Y continuar con los trabajos que tenemos en el curso. Gracias. 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 Gracias.